El partido con Líder, porque nos salió un muy buen partido. Y después, bueno, varias cosas desde la pretemporada Miami, los entrenamientos, las concentraciones, que este año fueron muy largas, porque concentrábamos antes y después los partidos, jugando miércoles, domingo, no solo por Copa, sino acá, y relegamos mucho tiempo a la familia. Y bueno, a disfrutar todo el pueblo de Nacional. ¿Cuál fue la clave del equipo Nacional campeón uruguayo? Y también te das con este, bueno, de hoy del estadio, con este invicto clásico, ¿no? Títulos obtenidos con Nacional. ¿Qué reflexión podés hacer? Bueno, muy positiva, ¿no? Muy positiva, porque nosotros en el primer momento lo único que le exigíamos a los jugadores era la entrega total en cada entrenamiento, en cada pase, en cada concentración, cada vez que se iban a sus casas a descansar. Y creo que lo entregaron. Lo entregaron, sabiendo que a veces jugamos bien, otras veces no jugamos tan bien, sabiendo que no teníamos tampoco margen de error. Y en un momento muy duro nos quedamos ahí, paraditos, estoicos. Aguantamos todo lo que tenía que aguantar, ganamos los partidos que se tenían que ganar. Y bueno, hoy pudimos coronar con este campeonato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!